Paraguay Iba a Matemara Iba a Matemara Por la tierra y la tierra La tierra del Medio El Res pesar del Mar Pero yo voy a traer en Paraguay. y ahora acá es ver el hueco a llandes quiere de membro y cuera de la hijuja añe te va oja y fue técnico se le está paraguay ya pameco árabe